¿Cómo no? Sergio, háblanos un poco de... Vamos a nombrar a... Que luego, que si no ya sabéis, que luego nos critican, que no han nombrado a fulano. Vamos a hablar un poquito tú que estás puesto todo en el tema de todos los españoles que han competido y tal. Y comentar un poco y vamos a comentar las puestas a punto y cómo están cada uno. Pues en 200... A ver, las chicas... Bueno, en Classic tuvimos a Jesús, quedó segundo de Jesús. Por poco, pues me lo decís. Es que está aquí en el programa. El punto brutal, como siempre. Muy culturista. Por ejemplo, lo que estábamos diciendo es que se le quejan de que es muy culturista para lo que se busca en Classic, pero el tío sigue dando el peso. Entonces, bien. También Jaime Vergara estuvo, hizo top 10 en Classic. Muy mejorado respecto a otras presentaciones. Va poco a poco haciéndose un hueco. Y Jesús, bueno, yo... Ahí sí que lo único que le tengo que decir a Jesús es que teniendo ya Plaza de la Olimpia, ¿para qué competir más? Yo entiendo que mola competir con la... Yo en eso soy muy conservador y creo que Raúl también me va a dar la razón. Yo ya tengo mi plaza que se peleen los demás, ¿no? Pero bueno, de Jesús es que poco que no hayamos dicho ya, por lo tanto, ¿no? Y en 212, Jorge Zamorano se metió sexto. Perdió puesto respecto a Praga. Y a ver, Jorge iba muy bien. En cuanto a forma, iba muy bien. La nota negativa bajo mi punto de vista, y que conste que Jorge en lo que es la Coreo es un excelente posador, las obligatorias, tío. Las poses obligatorias, Jorge estaba muy... Volvemos a lo mismo, muy central la zona media, quizás, porque ahora todo es zona media. Y, por ejemplo, el de frente relajado, claro, Jorge no es un tío bajito para 212. Además, era una línea que, por cierto, volvió uno de tu época, volvió Dobromir, que quedó segundo, Raúl. Era una línea de tíos de 1,55. Volvió también Vicente Santamaría. Y, claro, a Jorge se le veía alto y debió aprovechar para que se le viera más grande porque el de frente relajado echa los hombros adelante en el doble bíceps, echa los hombros adelante. La expansión dorsal es que incluso se ponen las manos ya no en la cintura, sino en el abdomen directamente y en todas las poses se queda muy estrecho el clavícula. Yo creo que mejorando eso, Jorge se hubiera metido en un top 3 sin problema, pero tiene que mejorarlo. Sí. Yo creo que en ese... Yo creo que en ese... yo creo que eso es lo que nos ha llamado la atención a todos, aparte, a mí sorprendido. Es decir, porque la puesta a punto, la calidad es, bueno, inmejorable. Yo lo he visto a Jorge jamás en toda su carrera, en lo poco que lleva en pro y amateur, así nunca. Lo veo muy bien, pero lo veo... Es más, yo creo que al final opino que los puestos que estás consiguiendo mayormente es por eso. pero cuando lo veo de frente con las clavículas metidas, achicado, metiendo el abdomen, hasta la cintura se le ve pequeña. Entonces, es algo que cuando... Mira, él ha puesto muchas fotos en Facebook y demás y cada día que la veo es que digo, me he hecho las manos en la cabeza y digo, joder, pero cómo se le tiene que ver de frente sin relajado, abierto, se tiene que hacer grande, porque prácticamente lo lleva todo. Después, algo que yo, yo, yo personalmente rondando en mi cabeza sin tener ninguna, sin tener ninguna fuente fiable porque no sé el peso que ha dado, no sé el peso, pienso y cuando veo a Jorge lo pensaba, digo, Jorge posa muy bien, posa, poses clásicas, ¿vale? José posa muy clásico. Digo, joder, no digo que en 2-12 no encaje, porque al final en 2-12 una competición u otra hasta puedes ganarla, puedes perderla y al final puedes estar ahí. Pero es verdaderamente competitivo para estar siempre en un top 3 y pienso y digo, no sé qué peso dará, porque Jorge al final tiene un cuerpo bonito, va lleno, vea, veo, es un análisis mío, que me puedo equivocar, y digo, joder, vale, si carga más, digo, la separación de la tienda va justa, va justa, se le cerraría. Y digo, pero quizás en Classic con un poquito menos se le vería mejor, se le vería más grande y es algo que yo personalmente he estado, he estado pensando, ¿sabes? Y bueno, yo con los competidores me gusta analizar todas estas situaciones. Dio 92, creo. Sí, yo voy a andar por el 1,70, 1,73. Dio 92. Sí, yo creo que a Jorge, mira que tiene un fisicazo, porque aparte tiene una estética bonita, el tío, yo creo que muscularmente ha mejorado y tal, pero para 212 le hace falta un poquito más de tamaño, más grande. Y es lo que tú dices, yo creo que lo hemos pensado todos. Jorge, si nos están viendo, cambia la pose de semirrelajado de frente, por favor. No, porque se hace pequeño y encima él estructuralmente no es un tío grande y tal, y yo no sé si es el tema de hacer más hincapié en el tema de la cintura, del abdomen, que tiene un abdomen súper bonito y lo quiere remarcar y tal, pero se hace pequeño, se hace pequeño. Yo creo que he visto todas esas poses y estéticamente bien, pero incluso él que es tan estético es una pose que no le queda bien estéticamente, ¿vale? Se le ve más estrecho, más, ¿vale? Yo creo que, bueno, no sé, aparte nosotros estamos hablando aquí, él sabrá, él habrá estudiado el tema de qué pose, cómo le queda mejor, cómo le gusta más a él, pero yo creo que no nos ha convencido esa pose y creo que para 212 tiene que meter un poquito más de tamaño. Tiene mucha estética pero se va a quedar corto. Aprovechando esto y, bueno, aunque no es español pero como es de mis mejores amigos que es como un hermano para mí y además viene muy bien para esto que estamos hablando, quiero hacer también mención que además nos ve gente en Portugal de Fabio que reapareció de nuevo en competición y es un poco eso, Fabio se hizo profesional en culturismo y fue creo que de los primeros que siendo profesional en culturismo dio el paso a Classic y en Classic le ha ido de puta madre y le costaba dar el peso en Classic porque tener en cuenta que Fabio es muy bajito, se hizo profesional con 80 kilos, entonces yo creo que hay que hacer un buen espejo donde mirarse porque la plasticidad de Fabio es muy culturista pero al final ha ido encajando en Classic volvió el otro día después de estar retirado un montón de tiempo con problemas se le vio de puta madre y es un tío que en el primer año estuvo en el Olympia en su debut y Jorge debe andar pues quizás de sobre en 3 kilos para Classic 4 kilos no creo que mucho más porque sabéis que el margen que hay en profesional es muy alto Jorge andaba en 92 entonces lo que pasa es que es cierto que con esa pose dices tú a lo mejor a él le gusta pero es que no se trata de lo que le gusta se trata de lo que le gusta a los que te están mirando y yo creo que Jorge con el fisicazo que tiene y con la encima que pose muy bien tiene que sacar provecho y también los perfiles que no se encorbe porque volvemos a lo mismo saca chepa en el perfil entonces cuando mejore todo eso yo de punto es espectacular duro, pleno pero creo que es que es alto para la categoría entonces se queda ahí un poco entre dos aguas es un físico muy estético para Open no llega quizás alto para 212 también una línea de 212 que era todo vamos faltaba Blancanieves porque eran todos enanísimos pero bueno en contra de Fabio como digo que se veía espectacular viniendo el culturismo y estuvo ahí metido en la arena luego es cierto que se vino un poquito abajo que me comentó además que estoy hablando contigo Raúl y bueno la verdad es que yo creo que Jorge puliendo eso habrá que ver pero yo también en su día cuando pasó a Pro dije joder igual Jorge en Clásico los límites tan altos que hay de Clásic luciría muy bien además también su estilo de posar se presta mucho a eso y tal no sé habría que valorar y bueno vamos a pasar al Open en Open teníamos a 3 españoles bueno pero pero espera coño vamos a acabar con las 2.12 que llevamos 10 minutos hablando nomás yo quería hacer una comparación de Jorge también con por ejemplo con Jopi que es de Open a Jopi y ahora enlazamos a Jopi tú lo ves lo analizas y le cabe peso puede dar un estallido de músculo y esa espalda que lleva ultra dura ultra detallada puede llegar a ser masiva y competitiva pero a Jorge si le metes más peso lo subes al límite de la categoría yo creo que va a perder la separación y se va a ver más pequeño en cambio en Clásico si pierde un poquito de peso o se apura un poquitito nada más se le va a ver más grande y más estético hombre es que Jorge fue campeón absoluto de España con 82-83 kilos ganó el óperol en el campeonato español fue de B del 2013 sí, Manor 2013 no, antes 2010-2011 2011 creo ganó el absoluto del campeonato de España con 80 y muy poquitos kilos entonces, joder puede estar podría estar ahí bueno no sé no sé y bueno lo que decías en Open tuvimos a Jopis a Cristian Pancorvo y la retirada de Jimmy Atienza tuvimos ahí tres el regreso de Pancorvo que venía de estar parado también por un problema de una lesión de una pierna Jopis que además compite esta semana en Romania y Jimmy que bueno que era su último campeonato se despide ya de los escenarios y poco más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!